Hola Potterhead, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer este hauler o vociferador que le envía a Molly a Ron para echarle la bronca por haber robado el coche a su padre y de paso felicitar a Ginny por ser de Gryffindor Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.